Tenemos a través del teléfono al presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, don Clemente Mesa, muy buena. A ver Clemente si conseguimos que salga de esa tumba en la que se encuentra, metafóricamente hablando, porque evidentemente... Porque por cierto hay que felicitar y ahora lo haremos públicamente porque el día de hoy ha vuelto a ser abuelo el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, don Clemente Mesa Curbelo. Vamos a ver si recuperamos la comunicación y nos aclara un par de cuestiones que tenemos ahí pendientes. Hoy vamos de cuestiones federativas mucho. En la primera parte el presidente de la Federación Tienenfeña y ahora a través del teléfono... ¿Cómo te gustan los despachos José Luis? ¿Cómo te mueves en despachos? A ver, don Clemente. Sí, buenas tardes. Ahora se lo oye. Primero, antes que nada, muchas felicidades por eso de ser abuelo una vez más. Sí, bueno, bueno, la segunda, tampoco mucho. Un día, bueno, un día importante, ¿no? No, por supuesto que sí, porque el tema familiar y sobre todo para un huilado es importante, ¿no? Poco a poco que hacer en el margen de lo deportivo, ¿no? Ay, yo no sé si se le entiende muy bien. Vamos a ver si podemos solucionarlo para escucharlo un poco mejor, porque si no es que no le vamos a entender lo que le queremos preguntar. Clemente, ¿qué se sabe de la posible ampliación de la LED plata? No sé si me ha oído nada. Te escuchamos, ¿no? No como quisiéramos, pero bueno, te intuimos. Diga usted, a ver si logramos entenderle. Vamos a ver, lo de la LED plata, igual que todas las categorías, están a expensas del 8 de julio. En el 8 de julio, que es cuando termina el plazo de inscripciones, es cuando se sabrá realmente cuáles son las posibilidades que hay. Porque yo he oído y oído de que a lo mejor ni asistir no iba a asistir la LED plata. Es decir, hay muchos comentarios y tal. Yo soy más o menos al corriente de las situaciones, de las competiciones nacionales, ¿no? Y ahora mismo los planteamientos es que todo va en función de las personas interesadas en la competición. Me explico mejor. Si hay 16 equipos o 17 equipos en el de plata, no va a haber mucha ampliación. Si hay 20 y tantos equipos, pues lógicamente se podrán hacer dos grupos de 12 o 14 equipos. No sé si con esto queda... Queda aclarada en parte. Y ahora le pregunto, pero a nivel de despachos, de corrillos, ¿qué se mueve? ¿Se sabe si va a haber muchos equipos optando a esa categoría o no? Bueno, yo te puedo decir, de la última reunión que tuvimos en Madrid, se hablaba de a lo mejor de 20 o 22 equipos en el de plata. Pero claro, es una declaración de intenciones, ¿no? De eso la realidad puede haber un abismo. Pero teóricamente yo creo que no va a haber problema en el de plata. Pero bueno, problemas seguros en un grupo. Ahora, lo de los grupos es lo más complicado. Pero ya te digo, hay equipos... Bueno, yo por lo menos lo que leo, yo digo por aquí, por ejemplo, es que el Tenerife a nivel canaria está interesado en esa competición. Y en la península también hay 4 o 5 equipos en esa misma situación. O sea, que están en... O están en EBA o están en otra competición y quieren pedir plazo, ¿no? Pero, pero, repito, José, es complicado, como está la situación, porque todo el mundo empieza a hacer números y tal. Y yo estaba yendo ahora al amigo, no me acuerdo el nombre, de Canarias, ¿no? Que me ayudó muy bien con él. Además, eh... Aurelio. Aurelio, Aurelio, exactamente, sí. Sí, porque tiene una idea y un proyecto ahí bastante importante para la laguna. Y lo estaba escuchando y lo había pasado, ¿no? En ese tema. Claro, a mí otra persona también, lógicamente, por la voz así, no lo conozco, que está hablando también de la posibilidad económica de poder mantener los equipos en LED. Hay un tema importante que nadie ha hablado. De que las competiciones, por lo menos el año pasado, en LED, no tenían subversión de la celebración española. Sin embargo, EVA y Liga Femenina sí tenía. Este es un dato. Vale, vale. Una cosa, comentaste que ya al tener y feo al once, esto sí se ha puesto en contacto, ya sea con la española o con la Federación Canaria, para saber cómo serían las condiciones en caso de poder jugar en la LED Plata, ¿no? Sí, sí, o sea, y el Náutico y varios equipos, ¿no? Yo lo digo lo mismo, o sea, la normativa de la española ya está colgada para este año. Y lo que sí tienes que hacer es presentar la documentación, incluidos avales, incluidos por la inscripción, y para poderte inscribir, que tengas plaza o no, depende. Vale. Una última cuestión, porque como tampoco te vimos muy bien, es la de las vacantes, ascensos y descensos en Liga EVA. Sí. ¿Quién tiene prioridad? ¿Los que acaban de jugar esa fase de repesca entre los que se encuentran en el Náutico de Tenerife o los que descendieron de categoría como el San Isidro de la Orotava? En nuestro grupo, en el grupo B, prioridad los tres equipos que jugaron esa fase. Está contemplado en un convenio que está firmado desde el 2007, o sea, no una cosa nueva, este año, ¿no? Y de hecho, el Tenerife subió a EVA el año pasado, porque la fase se celebraba en Canarias, pero los dos equipos que tenían que venir no vinieron, y entonces ellos ocuparon la primera vacancia, ¿sabes? Eso depende, o sea, depende de la... Pero lo que sí te garantizo es que tienen prioridad sobre los equipos que bajan. Sí. Perfecto. Clemente, muchas gracias. No, hombre, por Dios, a disposición y saludos a los amigos. Sí, Nacho Feliciano, Ale y Valero y Aurelio Cruz. Y que sean muchos más, no solo años, sino nietos. No, 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 la cosa es como están, que la cosa es como... Gracias, un fuerte abrazo. Claro que le rego. Saludos. Venga. Presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Clemente Mesa Cruz.